Tengo unas canciones y empezamos a improvisar, yo, Carlos, y dice, oye, suena bien, tiene onda, pues síganle, a ver qué sale. Y de ahí nace el grupo, ¿no? Sale así de un jam y de una mezcla de que él toca salsa, Israel toca rock, pero de los 70s, José Luis le es el progresivo, yo soy más alternativo, entonces cada quien, alemán es jazzista, entonces es un rollo de que, ah, vamos haciendo esto, entonces de ahí nace también Rotor, Rotor es una manera de, pues, por eso somos un grupo de amigos, nosotros por eso no hablamos mucho porque estamos atrás siempre del vocalista. Hola amigos de Música 360, nosotros somos Rotor Proyecto y venimos desde México para llamear un poquito. La base que tenemos Rotor es música progresiva, en cuestión de que José Luis le encanta la música progresiva, Israel también, y de ahí entonces hacemos un roturo, pero llega la armonía y la tregua que tenemos entre los instrumentos con Hugo, pero ellos se encargan de hacer una armonía y hacer un poco de la fusión, ¿no? Para que no suene tan duro. Música Al no tener vocalista nosotros manejamos más bien ese centro hacia los metales, ¿no? Tratar de que los metales sean la melodía de las canciones, tratando de buscar eso instrumental, ¿no? De no predisponernos a letras ni dejar que la mente vuele, ¿no? Música O muchas veces Oscar hace muchas bases de guitarra y me las manda y me dice, ah mira, escucha esto, esto. Oye, está bueno, vamos a juntarnos a hacer algo con eso. Y pues ahora casi que cada quien viene con un chip diferente, ¿no? El baterista es muy rockero, nosotros los metales no somos tan rockeros, ¿no? Entonces eso hace que sea posible esa fusión, ¿no? Esa confusión. Música 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 Más bien la música de Rotor es como para en vivo, porque como que nosotros tratamos de que en el espectáculo sea muy sensorial, trabajamos con proyecciones y todo un concepto visual y eso nos ayuda a que las que se entiendan como si fueran letras. Y en el EP que estamos por aquí regalando, sí escogimos las primeras que hicimos porque fue como algo más significativo, fueron las primeras canciones que se lograron formar y era así como que, bueno, que estas que se queden intactas y se plasman así, ¿no? Ya hoy en vivo, si nos escuchan las versiones que están en el EP, es un power muy diferente, pero las quisimos dejar así como un EP, ¿no? Que fuera algo único. Música 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 Hace un año estuvimos en Buenos Aires, teníamos mucho miedo nosotros de haber tocado por allá porque nos tocó abrirles a muchas bandas del género punk y teníamos ese temor que nosotros no éramos punk, entonces gracias a los metales y el ruido de La Mejor es Tridente fue una parte que el público lo aceptó y nos fue muy bien, entonces creo que es yo, a mi punto de vista o mi comentario, creo que los metales es el que hace el contacto con la gente y es lo que nos ayuda a alargar o a cortar las canciones. Era muy rockeros la gente que iba, ¿no? Y nosotros como decimos en México, somos un poco de chile mole y pozole, ¿no? Así revuelta la cosa, entonces teníamos esa, como ese nerviosillo de decir, a ver si la gente que es muy rockera le va a faltar, ¿no? No va a decir, y hay gente que no le gusta el rock y gracias a Rotor los jalas para allá también, ¿no? O sea... Lo que es el sonido de Rotor, está en la www.rotorproyecto.com Hay una descarga gratuita de algunas canciones, es un show que hicimos por ahí en vivo y está el Facebook, el Twitter, el Instagram, todo con .com, diagonal, rotorproyecto ¡Gracias!